Hola amigos, en esta ocasión les quiero presentar una hermosa medalla de plata conmemorativa por el centenario del Banco Hipotecario Nacional de Argentina. Pero antes quisiera pedirles que todas las personas que miran el canal y que les gustan los videos que se suscriban, dado que solamente el 10% de las personas que lo miran se suscriben, y si por ejemplo se suscribiera al 100% a las personas que lo miran, el canal tendría más de 60.000 suscriptores y con esa cantidad yo podría hacer más videos de monedas, de medallas, de billetes, de promociones de bancos, de promociones para tener diferentes ingresos. Así que bueno, suscríbanse y denle like a todos los videos. Bueno, esta medalla, como les digo, es una medalla del centenario del Banco Hipotecario Nacional de Argentina. Este banco se fundó el 24 de septiembre de 1886, y justamente esta medalla es del año 1986 cuando el banco cumple el centenario, los 100 años. Es una medalla de plata con un peso de 10 gramos y un diámetro de 30 milímetros. Canto liso y podemos ver aquí el sello distintivo con las iniciales del Banco Hipotecario Nacional, 15 de noviembre de 1886. Ahí podemos verlo bien. El escudo, el símbolo del Banco Hipotecario Nacional, y la fecha donde se acuña esta medalla por el centenario. El banco, como les digo, fue fundado en septiembre de 1886 con la idea de dar créditos para la adquisición, la compra de terrenos y casas para personas, para grupos sociales desfavorecidos que justamente no tuvieran una vivienda. En el año 1997 el Banco Hipotecario es privatizado y a partir del año 2005 el banco vuelve a tener, siendo una sociedad anónima, vuelve a tener mayor paquete accionario por parte del Estado Nacional Argentino y una de las particularidades que tuvo el Banco Central es que tuvo sede en diferentes lugares, como por ejemplo donde se encuentra el Cabildo de Buenos Aires y también tuvo su sede en lo que es el actual Banco Central de la República Argentina. Es una hermosa medalla que como les digo es de plata. Así que bueno, si les gustó este video me gustaría que me dejen un like, como les dije antes se suscriban al canal si pueden que es totalmente gratis, que compartan el video y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.